Creo que sí, este lunes en Nueva York, Michael Cohen, el principal testigo del juicio contra el expresidente Trump, reconoció que robó 30 mil dólares de la organización de su exjefe. La defensa intentó desacreditar a Cogen afirmando que había mentido bajo juramento en varias oportunidades y que traicionó la confianza de la familia de Trump. Por su parte, el exmandatario dijo que su exaliado nunca le explicó que el pago que hizo a la actriz porno Stormy Daniels era ilegal. Gracias por ver el video.